El ayuntamiento adquiere nuevos coches para policía local dando así por finalizada la renovación de la flota del parque de seguridad. El siguiente objetivo es mejorar los cuartelillos de barrios y diputaciones. La previsión era finalizar en junio pero la renovación del parque automovilístico de la policía local se ha adelantado cinco meses. El alcalde y el concejal de seguridad han presentado hoy los nuevos vehículos adquiridos por el ayuntamiento. En total 11 motos y 17 coches que vienen a cumplir con la reposición de la flota con una inversión de 350.000 euros. Con esto completamos el plan. Vamos a seguir porque también hay que seguir adquiriendo vehículos para el resto de servicios municipales, porque en algunos casos también están viejísimos, adquiriendo maquinaria, como han visto que hemos adquirido alguna grúa, vamos a seguir adquiriendo alguna plataforma y alguna maquinaria pesada más que también necesitamos. Y hasta ahora con la reposición de los vehículos policiales se han gastado 350.000 euros. Lo hemos hecho con 350.000 euros. Muy por debajo de los costes que con el anterior gobierno se tenían a la hora de cambiar coches. De ahí que hubiera vehículos con 800 y pico mil kilómetros. El siguiente objetivo será el de mejorar las instalaciones de los cuartelillos de la policía local de barrios y diputaciones. Uno de ellos es el del Castillito de los Dolores. Los anteriores gobiernos regional y local invirtieron 585.000 euros en su remodelación. Un informe de los inspectores del Instituto de Seguridad y Salud Laboral prohíbe el uso de las escaleras de caracol que da acceso a la primera planta, por no cumplir con los requisitos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ahí se hizo una inversión bastante grande, entonces tenemos la parte de abajo utilizada con un policía mañana y tarde, pero nosotros queremos que el cuartelillo esté abierto a las 24 horas, con lo cual los armeros, las taquillas de la policía ahí no las tienen, por tanto tenemos que buscar un espacio donde realmente tengamos la dotación de los policías en el sitio. La Concejalía de Seguridad baraja la Casa Árabe como nueva ubicación para el cuartelillo de los Dolores y apuesta por dar un uso sociocultural al Castillito. ¡Gracias!